Hola, salas de 5, ¿cómo andan? Bueno, yo acá desde mi casa les cuento que los extraño y las extraño un montón y se me ocurrió que por ahí podían en las casas hacer esta percusión corporal que la hicimos algunas veces en las clases de este año y que era un poquito difícil, así que les voy a pasar este video a ver si se acuerdan y a ver qué otras cosas podemos inventar y se nos disparan a partir de esto. Atención, con las manos preparadas, esto dice así ¿Se acuerdan? Vamos a probar otra vez Aplauso invertido Con las palmas así Y ustedes, ¿se animan a hacer una secuencia con otras formas de poner las manos y de decir esto? Bueno, les dejo ahí en casa para que lo hagan Un beso enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!